Muy buenas amigos, ayer Apple lanzó la esperada versión Release Candidate de iOS 17.1, también de iPadOS 17.1, WatchOS 10.1, MacOS 14.1 y TVOS 17.1. Es decir, la versión candidata al lanzamiento oficial la próxima semana, si no pasan cosas raras durante estos próximos días. En la primera beta vimos la llegada de la función de airdrop por internet, la animación de la linterna en los iPhone 14 Pro, varias mejoras en Apple Music relacionadas con los favoritos y sugerencias en listas de reproducción, un nuevo botón para ajustar una foto como fondo de pantalla y la llegada del menú de gestos en la app del Apple Watch. En la segunda beta vimos como Apple recuperó los nuevos tonos de llamada de iOS 17 que desaparecieron en la beta 1, un nuevo icono del porcentaje de batería cuanto menos discutible, nuevos ajustes para la función en reposo, un nuevo diseño para la función de fácil alcance y la llegada del gesto del doble toque a los Apple Watch Series 9 y Ultra 2. Y en la tercera beta, la de la semana pasada, vimos como Apple recuperó el antiguo icono del porcentaje de batería, mejoró la sensibilidad del botón acción de los iPhone 15 Pro y actualizó los gráficos de la pantalla de configuración del Apple Watch. En este vídeo, por tanto, os voy a contar todo lo que tenéis que saber sobre esta Release Candidate de iOS 17.1 y analizaremos su rendimiento. Además, ojo, no solo en el iPhone 15 Pro Max, sino que, siguiendo también las sugerencias de algunos comentarios en el vídeo pasado, también en equipos un poquito más antiguos como el iPhone 11. Así que, venga, ¿estáis listos? ¡Comenzamos! La actualización pesa 6,48 GB en mi iPhone 15 Pro Max. Esto se debe a que es la actualización completa que saldrá la semana que viene y por eso, si estáis en estas vetas de desarrolladores o en las vetas públicas, no hace falta que hagáis nada la próxima semana porque vosotros ya tendréis la actualización instalada desde, bueno, desde hoy o desde ayer si la instalasteis nada más salir. Eso sí, salvo que Apple decida lanzar otra versión Release Candidate si detectara algún problema durante estos días. Es más, la hoja de la actualización resume todas las novedades que incluye. Es decir, no es la típica descripción típica de las vetas, que aunque a mí me aparece en inglés, todo esto vendrá en español la semana que viene. De todas formas, en unos segundos volveremos a esta hoja. El número de compilación es el 21B74. En este caso, como podríais apreciar, no viene acompañado de ninguna letra, lo que significa que se trata de una versión oficial. Todas las versiones de prueba vienen acompañadas de una letra al lado del número para indicar lo cerca o lejos que estamos de la versión final. El firmware del modem en mi iPhone 15 Pro Max es el 1.12.00. En este caso, no se actualizó con respecto a las últimas dos vetas, lo cual indica que, bueno, pues no se han detectado errores ni se han tenido que hacer ajustes relacionados con las conexiones. Bueno, y ahora volvamos a la hoja de la actualización para hacer un repaso a los cambios más destacados. Tal y como os conté al comienzo del vídeo, las novedades más destacadas son la mejora en Erdro para terminar las transferencias por internet cuando te separas del rango de distancia, los nuevos ajustes para la función en reposo cuando la pantalla está apagada y, por supuesto, las mejoras y añadidos a la app de música. Vamos ahora aquí abajo donde se detallan algunos añadidos y correcciones que me parecen interesantes mencionar. Por ejemplo, ahora al personalizar nuestra pantalla de bloqueo podremos elegir un álbum específico de fotos cuando elegimos la opción de personalizarla con fotos aleatorias. Esto puede veniros bien si sois usuarios que os gusta que las fotos vayan cambiando y ya tenéis un álbum con las fotos filtradas que os gustaría ver. También se ha añadido soporte para llaves de casa para cerraduras que usen el protocolo Matter. Vamos ahora a repasar los cambios más destacables que la actualización corrige. Por ejemplo, se ha mejorado la sincronización de la configuración de tiempo de uso entre los diferentes equipos que tengas vinculados con tu Apple ID. Al parecer, esta función no iba del todo fina cuando realizabas cambios en un equipo dado que no siempre se aplicaban a los otros. Se soluciona también un problema que puede hacer que la configuración de privacidad relativa a la ubicación se reestablezca al transferir un Apple Watch o emparejarlo por primera vez. Se ha resuelto un problema que impedía ver el nombre de la persona que te está llamando si estabas en ese momento en otra llamada. Así que, si este era un problema que te ha pasado durante estas últimas semanas, que sepáis que esta actualización lo soluciona. Ojo, también soluciona un problema por el que los tonos de llamada personalizados y comprados no aparecían como opciones elegibles para los tonos de mensaje. Esto es algo que me reportasteis a algunos y bueno, que sepáis que con esta actualización ya está solucionado. Se soluciona también un problema que puede hacer que el teclado sea menos sensible provocando que algunas teclas se quedaran colgadas sobre todo al escribir muy rápido o que hubiese saltos de velocidad porque algunas tardaban más en reaccionar. También se han hecho optimizaciones para la función de detección de accidente tanto en los modelos iPhone 14 como en los iPhone 15 para evitar así falsas activaciones. Y ojo con este arreglo que mencionan en relación a la pantalla. Mucha gente durante las últimas semanas dijo que el iPhone 15 tenía un defecto de hardware en la pantalla porque podían ver por ejemplo el contorno de los iconos de sus aplicaciones o elementos de la pantalla de bloqueo, etc. Incluso después de apagar el dispositivo. Bueno, muchos dijeron que se trataba de un caso de quemados de pantalla pensando que se trataba por tanto de un defecto de hardware. Pero resulta que no. Apple ha solucionado este problema con iOS 17.1. Así que decidme en los comentarios si vosotros también estabais sufriendo de este problema y por supuesto si se ha solucionado después de actualizar. Bueno, ahora todavía no. Cuando salga la actualización la semana que viene. Turno de hablar del rendimiento y como os decía al principio voy a hablaros de qué tal rinde esta actualización tanto en el iPhone 15 Pro Max como en el iPhone 11. Con respecto al calentamiento en mi iPhone 15 Pro Max no tuve ningún problema reseñable. Es más, se ha calentado más el iPhone 11 que el 15 durante el proceso de actualización. Como siempre cuando instalo una beta realizo un test Givens para obtener una puntuación que mida el rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de varios núcleos. Y obviamente con esta Release Candidate no iba a ser menos. En la prueba single core he obtenido 2889 puntos y en la prueba multicore 7189 puntos. Esto en el 15 Pro Max. Si los comparamos con los datos de la beta anterior son casi idénticos y mejores, eso sí, que los que teníamos en la beta 1 o en versiones oficiales como iOS 17.02 que ya os vengo diciendo que fue la última que pude probar antes de instalar iOS 17.1 en mi 15 Pro Max. Con respecto a la beta 3 la caída en la prueba single core ha sido de apenas 12 puntos y en la prueba multicore de 34. Como digo siempre, las puntuaciones en cada prueba varían y no hay dos puntuaciones iguales, pero sí te puedes hacer una idea con la puntuación media que más se repita. Cuando las diferencias son grandes con respecto a la versión o la beta anterior se debe a que hay una mejora en la optimización, pero cuando las diferencias son tan escasas, eso indica que realmente no se ha trabajado en este aspecto. Por tanto, esta release candidate desde la beta 2, beta 3 prácticamente no se ha centrado en la optimización. Y como os decía antes, también he hecho un test en el iPhone 11 y la puntuación ha sido la siguiente. En el test single core obtuve 1789 puntos y en el multicore 3824. Y ojo con esto, no os perdáis el vídeo que vamos a subir el lunes. ¿Vale? Va a ser la review de esta actualización donde con calma os contaré todas las novedades, pero también, ojo, vamos a comparar el rendimiento en el iPhone 11, no solo de esta actualización, sino comparándola con iOS 16.6, sí, iOS 16.6 y iOS 17.0.3. Os va a sorprender. Ahí lo dejo. En cuanto a batería, del iPhone 11 no puedo daros mucha información ya que no es mi dispositivo principal y por tanto no puedo comparar. Por eso os invito a que vosotros en los comentarios vayáis diciendo la evolución que vais notando con el paso de los días. Eso sí, en el iPhone 15 Pro Max, la verdad que, bueno, puedo sacar unas conclusiones bastante positivas, ya que he notado que efectivamente se ha ido estabilizando el consumo desde las betas anteriores. Incluso desde la beta 3 a esta parte, he notado cómo se ha reducido la actividad en segundo plano. Y esto me ha sorprendido porque antes tenía unas horas de actividad en segundo plano consideradas, con la pantalla apagada, me refiero, y sin tocar ningún ajuste una vez instalé la beta 3, esas horas han caído considerablemente, como se pueden ver en las imágenes, y por tanto también el consumo parece ser incluso inferior al 50%. Así que bastante contento por el momento. En fin, turno para las conclusiones. La verdad que a mí iOS 17.1 es una actualización que me ha gustado bastante, teniendo en cuenta cómo son últimamente las actualizaciones de iOS. Vemos bastantes añadidos y unas mejoras en el rendimiento bastante evidentes. Decidme en los comentarios a vosotros qué os parece y, por supuesto, os invito a que estéis muy atentos al canal porque, como os he dicho hace un momento, el lunes vamos a publicar el video review a fondo, detallando con calma todos los cambios y compararemos el rendimiento, tanto en el 15 Pro Max como en el iPhone 11, con las versiones pasadas. La razón de subir ese video el lunes es precisamente porque es el día previsto para el lanzamiento de iOS 17.1 y del resto de los sistemas, de los cuales no hemos hablado apenas, salvo de WatchOS 10.1, porque el grueso de sus novedades bebe de las de iOS. En este caso, por ejemplo, las mejoras de la app de música con respecto a los favoritos y las sugerencias inteligentes de reproducción, pues bueno, van a ser disfrutables también en el iPad y en el Mac. Así que nada amigos, espero que el video os haya gustado. Si es así, ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Apple y por supuesto con estas actualizaciones y nos vemos muy pronto con más aquí, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao. 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 Chao.